A mí me causa, señores, mucha pena por tantas criaturas, tantos colegios, tantas escuelas, niñitos, que agarran su naranja, señores, vive de eso, de la planta, y comen, pues igualita, todo. Y ahora, señores, que estos señores transnacionales nos traen definitivamente la muerte a nosotros, ¿por qué? Matan nuestras plantas y no sabemos dónde ir. Es total, o sea, la perjudicación de nuestras vivencias, de nuestros terrenos, todo es total. Nos perjudican lo que es agricultura, ganadería, no estamos de acuerdo, no, por nada. No, por nada estamos de acuerdo. En primer lugar, porque inunda nuestras zonas, nuestras chacras agrícolas, y o sea, que nosotros como campesinos de eso vivimos, con eso pasamos nuestra vida, para el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos. Porque compañeros, miren, no solamente tenemos ya este proyecto de Chadín, y estos dos más que van a afectar, en este caso también a San Marcos, y también a Cajabamba. Compañeros de Chadín, más al fondo, tenemos otro proyecto que ya fue también aprobado, y ya tiene una concesión definitiva. O sea, hay dos proyectos que tienen concesión definitiva en el Marañón. Uno es Chadín, y el otro es Veracruz. Y este proyecto Veracruz va a afectar también, compañeros, a estas zonas de Bambamarca, a las zonas de Chota. Estamos conversando con los compañeros de Chota también, para ser compañeros una sola fuerza, que venga desde Cajabamba, San Marcos, El Endín, Bambamarca y Chota. De llegar a fortalecer este punto estratégico para las represas de la OREVS, donde realmente acá ha sido un pueblo que ha estado descuidado y quizás bien presionado por la empresa. Entonces el pueblo se ha sentido cohibido, el pueblo se ha sentido abandonado. Entonces este momento de tenerles a ustedes aquí, fortalece, engrandece y da valor para que esta gente no se sienta sola, para que mi pueblo levante realmente sus ánimos y vean que no estamos solos. Juntamente con ellos estamos luchando por este río Marañón que nos perjudica en la represasión del río Marañón. Entonces nosotros siempre vamos a estar sacando cara, dándole cara a todo el pueblo y en las reuniones que nos inviten y que nos convoquen nosotros vamos a estar ahí. Y es que nos han encargado recoger las opiniones de ustedes y la posición que ustedes tienen sobre este proyecto hidroeléctrico. Que entiendo que existen objeciones serias al estudio de impacto ambiental que se ha hecho para este proyecto, punto uno, y punto dos, no existe una evaluación ambiental estratégica. Las mujeres que vivimos desde que amanece, desde que anochece con el agua, las mujeres que criamos, las mujeres que parimos, las mujeres que hacemos, estos hombres y estas mujeres para defender la vida, tenemos que hacer participar. La vida de nuestro planeta, hay momentos que los gobiernos y los pocos grupos de poder quieren detener la libre corriente de nuestra agua. En este caso, la médula principal de Sudamérica, que está en el Perú, es nuestro río Marañón. También hay chistes cementerios. Entonces, y también, por otro lado, los restos arqueológicos. Y bien es cierto que los restos arqueológicos son considerados como patrimonios de la humanidad, de nuestros ancestros. Entonces, que se respete también eso, porque nosotros, como campesinos, de los orillos del río Marañón, somos declarados, son los depoladores indígenas. Río Marañón, para poder soñar, Río Marañón, como una morenita, Río Marañón, que me sepa besar. Río Marañón, regálame un rechizo, Río Marañón, para poder soñar. Río Marañón, como una morenita, Río Marañón, que me sepa besar. Y hemos decidido, los de Jecumuy, decirles que a estos señores de la Odribris, no den un paso más, porque ya están advertidos, compañeros. No den un paso más, porque la próxima vez, el río Marañón, se hace puso bravo. Estaré yo también al pie, señores del cañón. Mientras no me maten, no dejaré esta lucha. Iré hasta dónde. ¿Qué sería de nuestros niños que están tremendamente acostumbrados a vivir una vida linda, de disfrutar de los frutos de nuestras tierras, que todos los días paran trepados en los árboles frutales comiendo? Yo, escuché a un ingeniero conversar y dijo, los pueblos, los campesinos están retrasados, no tienen visión a vivir, a hacer su generación más grande. Dije, ¿qué hacen si tienen una hectárea? Y tienen 10 hijos. Esa hectárea no les va a alcanzar para los 10 hijos. Es cierto, le dije. Tu conciencia, tu mente también no te alcanza, le dije. Por las puras sedes educados, pero hasta el momento no sabes nada. Porque un terreno, una hectárea de nuestros sitios, al menos yo digo de mi sitio Santa Rosa, no hay como Santa Rosa. Y esa hectárea es un capital. Es un capital para extender a nuestra familia. Con el único propósito de defender nuestro río Marañón. Porque, mis estimados compañeros y compañeras, si el río Marañón se llega a embalsar, se llega a represar, vamos a perder, hermanos, nuestras tierras, vamos a perder nuestras plantas, vamos a perder nuestros animales y todo lo que tenemos en nuestros lindos y hermosos valles, como son estos valles de todas estas riberas de nuestro río Marañón. Y también venimos por especial encargo del presidente actualmente Porfirio y también del gerente Sergio Sánchez para comenzar a tomar informaciones. Y es un encuentro muy importante porque nos hemos juntado precisamente de todos estos territorios para tomar acuerdos. Y el acuerdo, me parece el más importante, es el rechazo a las centrales hidroeléctricas que se plantean realizar en nuestros valles productivos, en nuestros territorios. Y también el fortalecimiento de nuestras organizaciones para luchar contra estas represas, que no son decisión de las comunidades, no es decisión ni siquiera de los gobiernos locales ni gobiernos regionales. Son decisiones arbitrarias que vienen desde el gobierno central y que nos están imponiendo tal igual que como lo están haciendo con el proyecto Minero Conga. Veo tu imagen cerca de mí Veo tu imagen cerca de mí Tu ilusión de mi vivir Tu ilusión de mi vivir Tu ilusión de mi vivir ¿Cuál quiero decir? En mi corazón